Verónica, Melisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, este panorama impresionante, el inmenso mar y los caballitos de Totora, que son característicos del balneario de Huanchaco. Y con este paisaje, una delicia para el paladar. Te vamos a mostrar platos, algunos de los platos, hechos a base de productos marinos. Obviamente, estamos con la señora Jesús, en el restaurante del Caribe, que nos va a contar... A ver, empezamos con este primero. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llaman estos platos? Este es el sugado, que es a base de escabeche. Y, bueno, nuestro producto, el pescado, que es de ojo de uva, que es un pescado fino, blanco. Ese es un sudado de ojo de uva. Una delicia. Sí, es más que todo fresco, ¿no? Porque todos nuestros productos son frescos. Perfecto. Y ahora tenemos acá el ceviche. Este es el plato bandera. Mira, Verónica, Melisa, les cuento que hace poquito había una publicación de la National Geographic que señalaba que en este local en el que estamos ahora se ubica entre los ocho mejores destinos para comer el ceviche en el mundo. O sea, este es uno de los ocho mejores ceviches en el mundo. Así lo ha calificado la National Geographic. ¿Y cuál es el secretito, señora Jesús? Sí, bueno, nos sorprendió también a nosotros, ¿no? Pero primero dar gracias a Dios porque Él nos ha dado todo, ¿no? Sin Él no somos nada. Y a nuestros clientes, ¿no? La preferencia siempre de nuestros clientes. Nosotros lo preparamos siempre con... El pescado siempre va a ser fresco, siempre acá es fresco. Nuestro secreto es el ají limo. El ají limo. Eso le da un perfume al ceviche y le da un gusto y un perfume también al chancarlo. Se le da el sabor, el toque del sabor al ceviche. Extraordinario. Bueno, tenemos acá el aroma nomás, compañeras. Ya nos está abriendo el apetito con este trabajo. Y ahora tenemos el arroz con marisco, ¿no? El arroz con marisco, sí. El arroz con marisco también todo lo hacemos nosotros, los molidos, todo lo hacemos acá en casa, ¿no? Y también es a base de mariscos frescos. Lleva pulpo, langostino, calamares, ¿no? Y lo servimos con lo que es ají especial. Y, bueno, todo lo que tiene, ¿no? Su marionez. Yo me imagino que ustedes desde muy temprano están buscando a los... ¿Los pescadores artesanales también son los que les proveen a ustedes de los productos marinos? Claro, sí. Acá bastante hay los pescadores de acá de Huanchaco, ¿no? Hay gente que se va y saca el pulpo, el cangrejo, y lo traen acá a los restaurantes. Y nosotros lo compramos, que son productos frescos. Del mar a la olla. Esa es la gran ventaja, claro. Del mar al plato, del mar a la olla. Miren qué delicia. El sudado, el ceviche. Yo creo que me van a disculpar, pero ya no soporto más, así que vamos a tener que probar, ¿no? Qué sacrificio. Ah, no, se saca todo. Se saca la majaría, el audífono. Ahorita deja el micro para agarrar el tenedor. No, 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 no. Sí escucho, sí escucho. El audífono se quedó. Así que el secreto es el agilismo. Es solamente una prueba de... No, pues, Carlos, con cuchara. El ceviche se come con cuchara, para agarrar un poquito de canchita. Y la leche de tigre. Y por favor, la leche de tigre. Claro, con cuchara. Qué tortura. Acá está el juguito. Y la canchita, por favor. Come por nosotros. Con la canchita. Nada como un ceviche peruano. Pero el jugo debe ser... La señora nos dice que el jugo debe ser puro limón. ¿Así es? Puro limón. Puro limón. Nosotros... Porque su toquecito de ajo, ¿no? ¿Algunas cevicherías hacen algunas mezclas? No, nosotros no. De nada, para nada. Porque si no, imagínese. Solo limón. Claro, le cayera mal al cliente, ¿no? Pero no le pone ajo, no le pone sal. Me imagino que sí, ¿no? Nosotros puro limón. Ajo. Y ajo, claro. Todos los condimentos para el ceviche son el limón, el ajo, la sal, ¿no? Y el ají, ¿no? Y la cebolla. Ah, correcto. Y un buen pescado fresco, como dice la señora. Los ingredientes para un buen ceviche. Y el pescado fresco, claro. Del mar a los platos aquí. Compañeras, aquí nos vamos a quedar a delitarnos. Claro, pues. Porque luego sigue el trabajo. Hay que mantener informado al público. Y con los compañeros Martín y Jorge, nos vamos a habilitar también en algunos minutos. Perfecto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la información. Felicitaciones.